Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Tormo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, estoy dando y dándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oh yeah Despacito